¡Vamos a bailar! Triste, triste y solitario Sin padre ni madre ¿Qué juren mis penas? Lloro esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? ¡Vaya! 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 ¡Vaya!